Los activistas en Costa Rica se solidarizaron con las 40 niñas fallecidas en un incendio en una casa hogar de Guatemala. Mediante una manifestación frente a la Embajada Guatemalteca, las personas convocadas rindieron los honores a las jóvenes, como lo hizo la activista de Ni Una Menos Costa Rica, Ana María González. Bueno, nos estamos solidarizando, ¿verdad?, con las niñas y los familiares y familiares de las víctimas. Estamos aquí frente a la Embajada de Guatemala porque pensamos que el Estado es responsable, que tiene que asumir esa responsabilidad. Estas niñas, ¿verdad?, fallecieron por una protesta que estaban organizando el 8 de marzo por sus derechos como mujeres. Los manifestantes concordaron con la premisa que se gestó en Guatemala y responsabilizan al estado de la muerte de las 40 niñas, como lo expresó la activista guatemalteca radicada en Costa Rica, Rosario Cuevas. Estar aquí y manifestar nuestro repudio a un estado que reiteradamente y sistemáticamente ha hecho de la vida de los guatemaltecos un infierno. Este es uno más de los hechos dantescos que caracterizan la vida de la población guatemalteca en su mayoría. Las autoridades han atribuido el desastre al hacinamiento en el centro e investigan si las niñas, como denuncian otros internos, estaban encerradas como castigo por intentar escapar el día anterior.